Bueno, eh, pues dame bebe Tania, dame ubicato a ti. A ver como tu te ves. ¿Sí? Como tu te ves. ¿Como tu te ves? ¿Con los ojos o con qué? Con una olla. ¿Eh? Con una olla. Eh, la uva y su mía, la uva y su taza, la uva y su mía. Va, vamos a ver. Esta olla de presión, ¿verdad? Valorada en dos millones de pesos. Pero ¿por qué tú me miras así? Esta olla de presión quiere irse a uno de los hogares dominicanos. Esta olla de presión quiere irse a uno pesa tanto que me rompe la cintura. Yo voy a sacar un numerito. Voy a sacar un numerito. ¿Eh? Para esta olla de presión, recordarle que a nosotros se nos suscribieron de ayer para acá un total de ciento... 30 y pico de personas que se suscribieron. Originalmente se habían suscrito casi cuatrocientas y pico de personas, ¿verdad? Para participar. Inmediatamente vieron que algunos se sacaron, lógico, y se quedaron en perfil bajo, ¿verdad? Otros se sacaron su mueble y los otros al ver que se sacaron su mueble pensaron que ya la rifa no existía y perdieron como las esperanzas. Son personas de poca fe, ¿verdad? Otras mujeres siguen ahí y dicen, no, hay que, a ver si me saco algo. No es tanto lo mueble, a ver si me saco algo. Quiero decirles a todas y a todos, que después del día de hoy, nosotros vamos cada cierto tiempo... Dime, ¿qué es lo que tú vayas a comprar, René, para rifarlo en esta semana? ¿Qué es lo que tú vas a comprar? Dos juegos de vajillas. Dos juegos de vajillas. Dos juegos de vajillas. Por encomienda de Alberto Díaz Multimedios, dos juegos de vajillas que serán rifadas aquí. Se van a rifar útiles escolares, mochilas útiles escolares porque ahí viene la temporada educativa. Va a haber siempre dinero en efectivo. Pero cuando vea, pero siempre la política va a estar, que depende de las personas si están en el panel conectado. ¿Verdad? Si no están en el panel conectado y lamentablemente piensan que ya todo terminó hoy, pues entonces ya dejan de ganar premios. Y el único canal de la República Dominicana, sea nacional o digital, que está dando cosas, el único que está dando cosas y cosas caras, se llama Alberto Díaz Multimedios. El único canal que, como el caso que ustedes vieron ahorita, resuelve problemas sociales, era ahí entrelazamos a las mujeres que vinieron acá, aquí mismo de una vez llamamos al director de la Policía Nacional, que le va a recibir mañana a las 10 de la mañana para ayudar a resolver ese caso. El único canal que está identificado con la problemática nacional, que está al alcance de la población pobre, de la población humilde, se llama Alberto Díaz Multimedios. Después, todo lo demás es historia, todo lo demás es farándula, todo lo demás es chercha, todo lo demás es simple y sencillamente. Pero nosotros somos los únicos que damos, los únicos que resolvemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a rifar con un total de 62 personas, 62 personas con un clic ahí, el mouse ahí, y ajándalo por allá, con 62 personas abajo, aquí, aquí, ahí, písalo, aquí, ahí písalo. Perfecto, perfecto, con 65 personas, con 65 personas que están en nuestro panel, 65, vamos a rifar esta olla de presión y el numerito, que es ganador de esta olla de presión, y vamos a chequear una vez si está en el panel, es... ¡Andale, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no lo creo! ¡Ven! ¡Arrrrr! ¡Arrrrr! Ahora mismo había atacado a una de las muchachas de aquí para preguntarlo, porque hoy fue el día que esta mujer más activa estuvo en nuestro canal de YouTube. Y ahora mismo recibe directamente desde el barrio Libertador de Herrera, ¡Yajaira García! ¡Yajaira García! Del barrio Libertador de Herrera, gana esta olla de presión que puede bajar ahora mismo a buscarla, ¿eh? Ahora mismo a buscarla, ¡Yajaira García puede bajar a buscar esta olla de presión que la gana a nombre de... ¡Yajaira García gana del barrio Libertador esta olla de presión! ¡Baila, baila! ¡Vamos, baila! ¡No, no, 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 no! Porque la música tenemos que hacer, tengo yo... Ahora voy a ir más... Mira, ahora voy a ir más tropeado, ya me he tropeado, porque tengo que hacer la música, tengo que hacer la balada, el control máster, tengo que hacer la rifa, tengo que hacer todo, porque de verdad, es por culpa, por culpa de que la gente no hace miedo, pero le quieren dar un entrenamiento para que hagan... No, pero ahora tenemos un BB-100, tranquilo. ¿Y por qué no ahora? No, no hay nadie ahora, ahorita. Un BB-64. ¡Yajaira García del barrio Libertador de Herrera se gana esta olla de presión! Y ahí, segurito, que viene bajando a buscar en un motor... Pregúntale si viene, pregúntale si viene. ¡Oye, ven, arranca, pa' acá, arranca! Pregúntale si viene para entregarlo en público de una vez, esto, para que sepan... ¿Eh? Para que sepan... Un patibón... Un patibón, como voy a hacer. ¿Eh? Pregúntale si viene ahora a buscarla, para entregar en público esta olla de presión. ¿Ok? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijo? Oye, viene o no viene? Arranca pa' acá en un motor a buscarla. Oye, ¿cómo es? ¿Qué tal allá? Pregúntale. Oye, oye, oye. ¡Yuyi, viene o no viene! ¿Eh? ¿Quiere bebida? Dice Luz. ¿Qué? Él es Inegra. En un rato. Mándelo a Luis. Yo lo hice. Ahí viene Luis de Venezuela para que le diga... Para que diga ahora. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que digan... ¡Ay, ay, ay, que decía que era mentira! ¡Eh, que digan! ¿Verdad que sí? ¡Que digan! ¡Que digan! Bueno, aquí está el tríguez. Vamos a rifar esta greca... ¿Eres él? No, no está diciendo que es de nadie. Esa es de quien se los saque. ¿De quién se los saque? ¿De quién se los saque? Aquí es de quien se los saque. Vamos para que vean purguitud. Vamos, vamos, vamos. Para que no digan que es de que es culadito. Para que haya purguitud. Para que haya purguitud. Vamos a ver si se está viendo bien ahí el batimento. El batimento. A ver si el batimento... ¿Eh? Se está viendo bien. Manita, pon la cosa ahí para que no te muevas. El batimento, para que no crean que es como la lotería nacional, que los bolos lo ponen debajo de un dedito. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ahí. Mira, el batimento que está limpiecito. Mirad ahí, mirad. Mámonos ahí. Y vamos a moverlo bien. Vamos a ver si se está bien. Perfecto. Bien. Bien, ahí está. Vamos a ponerlo ahí para que se vea bien el batimento. Para que vean que claridad, purguitud. Ahí. Ahí, ¿verdad? Mano limpia. Ahí está. Mano limpia. Mano limpia. Bien. Perfecto. Meto la mano y saco un numerito. Pero la persona, la persona que yo mencioné, debe estar en el panel. Si no está en el panel, no se saca absolutamente nada. Vamos a ver. Vamos a ver, búscame en el panel a ver si está Maritza Pierré. Maritza Pierré. Sube. Maritza. No se ve nadie. María, María. Catherine. No está Maritza. Maritza Pierré. Maritza. Maritza. María de la Rosa. Maritza. A ver, a ver, a ver. No hay nadie que se llame ahí Maritza Pierré. Por lo tanto, pierde la oportunidad. Vamos a seguir, Ricardo. Ya hoy tienen que llevarse estos muebles porque ya no los quiero en mi oficina, en mi localidad. ¿Verdad? Claro. No los quiero. Ahora, bien, tienen que venir nuevos premios. Muchos billullos. Que la gente quiera billullos. Y para los que beben, les voy a rifar whisky. Brugal, de lo grande. ¿De qué, qué grado? Whisky. Nada de nombre de bebida. Oye, Yuli. Whisky. Ellos no me pagan. Ellos no me pagan comercial a mí. Whisky. En su caja. ¿Verdad? Vamos a rifar whisky. Para los que beben. Para los que son cristianos, les voy a regalar. Vamos a dar otro tipo de premios. Que los que son cristianos, lo que necesitan es comer, alimentarse. Bien. ¿Verdad? Para tener fuerza, para cantar la danza. ¿Eh? Para cantarle a Dios, a Cristo. ¿Eh? Y a los que beben, whisky. Y a los que no quieren es ron. Villullo, villullo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vamos a rifar? No, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a rifar? Villullo. Ahí. Bueno. Mira. Ahí mi madre. Sí, soy yo de... Ahí, ahí, ahí. Búscame ahí. Búscame ahí en el panel. A ver si está ahí Isabel Aracena, hija de José Garibald, el falecido. Búscame ahí a ver si está Isabel Aracena. Isabel. Isabel Aracena. Isabel Aracena. ¿Eh? Isabel Aracena, hermana de Germania. No está ahí. No está. Bueno. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Y eso, hecho, es bien conectada, ¿eh? Isabel. O sea, la misma. No se escribió yo. Ah, ok. Pues, ah, no. No hable, no. No hable, no. Que te ñacra. No hable, no. Isabel Aracena, con el número... Con el número 48, se gana esta greca. Puedes subir ahora mismo a buscarla para entregártela aquí mismo en el canal. Así que, Isabel Aracena, puedas subir a buscar tu greca ahora mismo, antes que Betania se la rife a otra persona, ¿eh? ¿Eh? Así que, suba de inmediato, Isabel Aracena, a buscar su greca, cortesía de Alberto Díaz en Multimedios, ¿eh? Cortesía de Alberto Díaz en Multimedios. ¿Eh? Isabel Aracena. Vamos a esperar que venga a buscar esos premios para que se los lleven de inmediato. 71 personas están de manera simultánea en este programa esperando la rifa de dos juegos de muebles completamente nuevecitos de paquete. Ya hemos entregado tres juegos de muebles al nombre de Mueblería o Comercial GD Lee. Sí, lo dije bien para que no te pierdas. Mira, gracias al Gordi Gordi de la Bachata en la ciudad de Nueva York por siempre apadrinar este programa, el Gordi de la Bachata en la ciudad de Nueva York. Gracias por el apoyo, así como también Ariel Cadena, el merenguero Ariel Cadena, que viene el día 20 de Media Tours a la República Dominicana, a promover su producción, Baby, que está sumamente épica. Agradecer a Ariel, que es un ex integrante de mi agrupación y que aquí se hizo artista, que Ariel va a publicar su CD, su CD con un servidor al lado de su portada del CD, con un servidor que es su portada de su CD como una especie de homenaje al aprendizaje obtenido en la agrupación Alberto Díaz y Grupo Sensación. De manera que agradecer a Ariel Cadena el aporte, el apoyo o la decisión de colocarme en un lado de su CD, de su portada de su CD, como respeto y homenaje a la enseñanza que tuvo en el área de la música de un servidor. Viene de Media Tours, Ariel Cadena, en los próximos días, el día 20, aquí al canal Alberto Díaz Multimedio a debutar. Viene Mayra Bello, también de ex cantante de Los Toros Bang, ¿verdad? Mayra Bello, que hizo pareja con Indira, ahí Indira Hubiera, esa cantante y bailarina de Los Toros Bang. También viene el día 7 o el día 8, Melvin Salas, tres premios soberanos ganados en la música cristiana, tres premios soberanos y aquí estará actuando con un homenaje que se le va a hacer a Melvin Salas. Ex también cantante de Sensación, que aprendió a dar sus primeros pasos en esta agrupación a muy temprana edad. De manera que viene, también va a estar aquí el caballo mayor Johnny Ventura, que estará aquí, Pochi Familia, Domingo Bautista, y viene también bajando. Ya llegó de Estados Unidos, en el día de hoy, terminó de desmontar ese avión, Jackson Forder, ese cantante, que tiene que ver con la producción dicográfica de Emilio Estefan y la familia Estefan. Estarán con nosotros próximamente, el próximo viernes, y por ahí viene bajando también otros grandes artistas que estarán en carpeta. Quiero decirles que subió a 74 el número de personas que están conectadas de manera digital. Comenzamos a batir, comenzamos a batir, comenzamos a batir, comenzamos a batir, a batir, comenzamos a batir, no es que estamos sacando el número todavía, pero comenzamos a calentar el asunto. Comenzamos a batir, comenzamos a batir, y tú comienzas a disfrutar. Pasa por aquí Isabel, por aquí tenemos a Isabel, directamente. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Qué tú estabas haciendo? Dando carpeta. ¿Dando carpeta? ¿Qué estabas haciendo cuando salió tu número? En verdad me la cocinando. ¡Estabas cocinando! ¿Y cómo fue que escuchaste tu nombre? Mi amor me dijo, con esto te cocinó. Y le empezó por favorita, sé que yo la preguntó. Sí, claro, se me va a pagar. Cuando me conecté, ahí solo me llamó. Bueno, pues mira, mira lo que te tengo acá. Se salvaron los vecinos. ¿Se salvaron los vecinos? Sí. ¿Qué tú vas a hacer entonces con los vecinos que dicen que se salvaron? ¿Cómo? Yo vine a... Y no es que amor, se te guapo. Bueno, mi amor, pues mira, sigue en sintonía con nuestro canal. El único canal aquí en el país digital que regala cosas. Se llama Alberto Díaz Multimedio, incluyendo dinero en efectivo. Así que cuídate mucho y gracias por visitarnos. Muy bien. Bueno, ahí estuvimos entregándole la greca para Isabel Aracena Colar Café. Y dice que va a llenar a los vecinos de café. De manera que los vecinos de Isabel... Que tú vas a poner a Isabel. Sí, a beber café. Porque tú eres una viciosa también, ¿verdad? Se me olvidaba eso. ¿Eh? Claro. Pues a ver que ustedes vean que los premios aquí son reales. Y estamos esperando ahí que viene... Eh... Luis Valenzuela de camino a retirar el premio de la olla de expresión que terminó de ganar. Bueno, ahí están tocando la puerta. Ahí están tocando la puerta. Para que vean que los premios aquí todos son reales. Que no mentimos, que no vivimos haciendo pantallas como otros lo hacen. Somos originales. ¿Eh? Bueno. Bueno. Eh... Dice... Vamos a saludar un poquitito a la gente que está en sintonía en el panel. Vamos a ver más, ¿no? Sí, pero está sumamente cargado el panel. El panel está mucho más cargado que el bombazo ahorita de las dos de la tarde. Vamos a saludar arriba. Arriba. Arriba, arriba. Vamos a saludar. Vamos a saludar gente que está en sintonía con nosotros. ¿Eh? Vamos a ver, ¿está en el área de ese lado? Yo de este lado. No, no, no. Vamos a ponernos los dos de este lado para ayudar, para poder leerlo bien. ¿Eh? Vamos a ver. El amor está con nosotros, con Estado. Keiten Martínez también. Está... Eh... 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 Edward, que dice que Wiki sea de una marca ahí. Raimiri, Ciprián, Yahaira García. Eh... Está Verónica Hernández. Está Kenia Suero. Sigue. Neisy Ferreira. Neisy Ferreira. Keiten Martínez. Sigue, sigue. Isabel Aracena. Sigue. Fabián Isabel. Fania Isabel Fabián. Bidó. La... Flora Ángel Núñez. Sigue subiendo. Vamos a ver. Nos quedamos Flora Ángel. Nos quedamos Flora Ángel. Eh... Minerva Navarro. Melinda Victoriano. Lara. Isabel. Bueno, te escribe mucho. Keiten. Está así. Melinda Victoriano. Eh... Carolina Fabián. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Vamos a ver. Está ahí Raimiri. Ciprián Luz María Sánchez Lorenzo. Ellen Inés. Rosario Victoriano. Eh... Dayana Cordero. Está... Kenia Suero. Carolina Fabián. Sigue subiendo. Vamos a Carolina. Carolina Fabián. Vanessa Reynoso. Está... Lira Elizabeth Enríquez. Flor Ángel. Flor Ángel Núñez. Lerisa Sánchez. Eh... Soli Segura. Soli Segura. Sigue. Nos quedamos Soli. Está Luis Alberto Valenzuela. Está... Eh... Ramona Figuereo. Fania Elizabeth. Sigue. Sigue subiendo. Carolina Fabián. Ya lo vimos. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. A ver. Eh... Eh... Ya lo leímos. Ya lo leímos. Kenia. Nelly Acosta en San Juan de la Manguana. Sigue. Sigue. Glenis Pérez. Un momentito. Eh... Ramón Victoriano. Eh... Ana Julia Cordero. Eh... Juliana Fabián. Eh... Sigue subiendo. Milka Rincón. Milka Rincón. Eh... Cecilia Félix. Eh... Está... Verónica Hernández. Yonairi Fabián. Dayana Cordero. Eh... Selenia Fabián. Yandra Breu. Verónica... Kenia Suárez. Jere Inés. Edward Junior. Eh... Carolina Fabián. Está... Está... Eh... Ana Marmolejos. Está... Eh... Blanca Reynoso. Luis Fernando González. Sigue subiendo. Blanca. Está María de las Rosas. Melinda. Está... Minelma Navarro. Sigue. Eh... Sigue. Eh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sigue. Andrés Acosta. Está ahí conectado también. Ramón Victoriano. Fanny Contreras. Está... Eh... Sigue subiendo. Eh... Cleidy. Cleidy Montilla. Está... Eh... Mika Rincón. Eh... Sigue subiendo. Keri Azuero. Eh... Sigue subiendo. Eh... Elien Nicolero. Henry Enriquez. Eh... Yonairi. Eh... Ana Julia. Eh... Sigue subiendo. Sigue. Mayra Natividad. Juliana Fabián. Sigue. Está Darling. Del Rosario. Ramona Figuereo. Está Ana Julia Cordero. Daniana. Dayana Cordero. Sigue subiendo. Eh... Ibelice Magarín. Está... Eh... Sigue subiendo. Sigue subiendo. Cleidy Montilla. Eh... Eliani Medrano. Nancy Bautista. Ana Julia Cordero. Sigue subiendo. Está... Sigue subiendo. Sigue subiendo. Giselle Díaz. Eh... María de la Rosa. Eh... Sigue subiendo. Bueno. Eh... En fin. Hay una cantidad enorme de personas que están conectados a... Eh... Nuestro panel. Y... Eh... Eh... La verdad que... Betania Mercedes Arias. Eh... Está ahí conectado también. Eh... Betania Mercedes Arias. La... Y... Yandra Breulix. De Villalta Gracia. Eh... Eh... En fin. De verdad. Eh... Dice. Yo no estoy allá para sacarlo. Estamos de plaza Santo Domingo Norte Ya encontró el marta Enrique, Alberto Enrique Miren Estamos calentando Estamos calentando Me están llamando aquí, espérate Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!